El Ejército de la Vida Mi viejo tiene razón. Yo no sirvo para nada. No sé si es llorar, hijo de puta, ¿eh? Con esta escena me gano el cupido de oro. ¡Ándate de este país de mierda, crujito! ¿A dónde querés que me vayas? ¡Ándate a Chile! ¡Chile está lleno por tu mierda! ¡A Chile! ¡A Chile está lleno de indios! No conocen una pensión por acá. ¡Viste carema, pa' susitumare! ¡Ándate a los países argentinos culiados! ¡Porque son corruptos! ¡Menos mal que estamos aquí, chilito lindos! ¡Sí, sí, sí! ¡Le, le, le! ¡Aquí no hay ningún corrupto, mi amigo! ¿Su permiso para trabajar aquí, señor? Igual tenés permiso para cometer los delincuentes. ¡No le jodas! ¿Qué sabéis hacer, boludo? Soy un artista, boludo. ¿Qué tal, artista? ¿Cómo estás? ¡Malvinas! ¡Malvinas! ¡Chicos cantás para el oro, papá! Yo nací para esto. ¿Sos mil cineastas? ¿Y yo? Yo soy tu Quijote, guachita. Lástima que viniste con Sancho Panza. ¡Ah! ¡Cristalcura! ¡Cristalcura! ¿Se grabaron esa polio? Sí. Esto se hace por engalarte, ¿cachai? Nada es gratis en esta vida, papá. No tengo nada. Nos tenés a nosotros, a tu familia. Entre todos vamos a salir adelante. ¡Vamos, chilenos! ¡Exijamos nuestros derechos! ¿Qué silban con ese silbido maraco? Cuando yo te digo que sí... Es no... ¡Ah! ¿Soy Jorge Anís, más conocido como el argentino? ¡No! ¿Qué significa esto? ¿Estás jodiendo por tres cucarachitas de mierda y te estás comiendo esta cucaracha gigante? ¡No! 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 ¡No!